Yo, 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 que lo que es chavales, ¿cómo estamos? Estamos bien activos, bueno, como podéis observar Estamos aquí en otra jungle practice bien sexy Eh, como dije hace un par de semanas Y como me habéis dicho muchas cosas bonitas en los comentarios y tal Y queréis que trajese otra guía rápido Pues, bueno, la verdad que esta guía debería haberla hecho la semana pasada Quería hacer una guía por semana Pero, bueno, eh, soy un vago Y se me olvidó la semana pasada totalmente Le echaré la culpa a las scrims y a las sml Total, la semana pasada os traje Tyr Que es una de mis personales favoritos Aunque últimamente no lo estoy usando mucho Creo que es una mierda Pero bueno, aquí os traigo a Hércules, ¿vale? Evidentemente Hércules ahora mismo es top pick, top bang Tanto en competitivo, en rankers, en todos lados, ¿vale? Hércules está rotísimo Tiene muchísima presión Tiene muy buen early, mid, late game, hiper late game también, diría yo Tiene una muy buena build Está, está muy bien en todos los sentidos, ¿vale? Aunque le haya nerfeado un poquillo el 3 Se la han buffado también por otras partes Y ha quedado niquelado el dios Así que nada Vamos un poquito con las habilidades Vamos a empezar por la pasiva, evidentemente Cada vez que le pegan a Hércules Recibe power físico, ¿vale? Eh, máximo de 3 stacks Dura 5 segundos Y recibe 4, 4 de power más 1 por level ¿Vale? Eh, ¿qué es lo que pasa con esta pasiva? Que está rotísima Está rotísima, tío Combinas nivel 2 Más o menos, ¿vale? Imagínate que estás contra un one you, por ejemplo Te tira 3 ticks del 3 Que te lo carga en nada En menos de un segundo Ya tienes la full pasiva O imagínate que estás contra un tío con bluestone, ¿no? Que automáticamente te carga la pasiva entera, ¿no? De un hit Más los 2 hits de bluestone, etcétera, etcétera, ¿no? Combinas eso Combinas la pasiva con nivel 2 Con el daño del tótem Te encuentras El 1 de Hércules haciendo 150 de daño El 2 haciendo 110 de daño, más o menos Y unos básicos de 80 a 120, perfectamente 80, 80 y luego 120 ¿Qué significa eso? One shot total, ¿vale? Pasiva de Hércules Una de las mejores pasivas de Warriors Combinadas con la de Gukong ¿Vale? Y muy fácil de cargar Y además Muy fácil de tener en cuenta Esta pasiva, rotísima Muy fácil de tener en cuenta Solo te tienen que pegar Y ya está Va a jugar como un Monkey, ¿vale? Primera habilidad Un área así para adelante, ¿vale? Que bueno, a veces está un poco bugueada y tal El final prácticamente no da, etcétera, etcétera Pero bueno Eso va a ser así siempre Que estonea, ¿vale? De 1,1 segundos a 1,5 segundos ¿Qué es lo que hay con el 1 y con el 2? Buffado Buffado total Ya lo veis 10,3 segundos Esto combinado Con el Shard Y combinado con el blanco Que sale en el minuto 1,30 Tienes prácticamente el 1 Cada... Cada 8 segundos más o menos Lo tiras Tiras esto Tiras el 2 Tiras el 3 No sé qué Y literalmente tienes el 1 otra vez ¿Vale? Me he comprado estos dos ítems Porque es la combinación del... O sea, el blanco te da mínimo Creo que 12,5, ¿no? O bueno Más o menos Creo que te llega hasta 20, ¿no? Si tenemos en cuenta también Un poco de la pasiva De los warriors y tal, ¿no? 6% de cooldown, etcétera, etcétera Bueno, eso ya es un poco más Dentro de línea y fase de línea y demás Pero bueno Sigamos El 2 Muy simple, ¿vale? Una hostia así al suelo Que levanta los objetivos Si te da en el borde Esta habilidad también está buqueada de cojones Hay veces que le das en el borde y no da Y hay veces que das prácticamente aquí Y si lo atraes, ¿vale? Entonces, bueno Hay que pillarle el truquillo El 3 Es una de las mejores habilidades De... Bueno, era una de las mejores habilidades De healing de warriors Que ahora mismo está bastante nerfeada Entre muchas comillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 3 está rotísimo igualmente Ahora, como podéis observar Pues quitaron el apartado este De... Bueno, el de buff Pues el apartado, no El de buff Que salía aquí Que significaba que no estabas en combate, ¿no? Que te ponía not brawling o algo así Básicamente que no te estabas pegando Entonces ahora el 3 Pues te cura flat, ¿vale? Te cura exactamente lo que pone aquí Si el otro no tiene anti-healing, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tienes un healing inicial De 45 hasta 165 Y luego Dependiendo de lo que te peguen Pues recuperas de hasta el 20 Hasta el 52% Antes creo que era un 75 o algo así Estaba rotísimo, ¿vale? Estaba muy fuerte Y ahora, pues evidentemente La has nerfeado considerablemente Pero Te sigue dando las protecciones de antes Y El ataque speed Se lo siguen sin rescalar Me encanta La verdad O sea, te tiras el 3 Y pegas unas hostias Bastante rápidas, ¿vale? De 1,05 Pasa a 1,3 Lo combinas con la bubile y demás Y evidentemente Pues revientas Y la ulti Pues es un cacho de piedra Que tiras ¡Pom! Así ¿Vale? Te haces inmune Y además puedes rebotar Puedes rebotar todas las veces Es que creo que es hasta 4 Pero bueno Es que Hércules también Es una depresión, tío Porque es que hay veces Que tiras la roca Tiras la piedra Contra la pared O sea, contra él Y luego contra la pared Y mientras está yendo para acá Pues hay veces que da Y hay veces que no, ¿vale? Pero bueno El caso es Que coges la piedra Y la tiras ¿Veis? Ha salido 200 No sé cuánto Y luego 108, ¿no? Pues el 108 evidentemente Es el segundo hit Que hay veces que no da Igual lo mismo con el 2 este A veces no da Etcétera, etcétera Bueno Hemos explicado ya las habilidades Vamos a proceder con la build ¿Vale? Lo primero Seahill Seahill sigue estando muy top Ahora Ha caído Un buff Indirecto a los Warriors Han nerfeado la penetración En general Creo No solo de los ADCs Han nerfeado la penetración En general Le han puesto un cap de Creo que si antes era 40 Ahora es 32% Algo así Lo que significa que los Warriors Están más fuertes Porque van a ser un poquillo más tranquilo Y tal Así que nada Seahill Y Goldenbow Al 1 ¿Vale? Luego os hacéis TP La shard de cooldown Imprescindible ¿Vale? Hay gente que se hace la wing shard Que no está nada mal Porque tener en cuenta que Vas a tener más ataque speed Te lo combinas con el 3 Después de pegar el 1 O lo que sea Y también tiene más Muy buen speed Para el chaseo Pero Teniendo en cuenta El buff que le metieron Para contrarrestar El nerf del healing Que era bastante importante Le quitaron 2 o 3 segundos Creo Si mal no recuerdo Al 1 y al 2 O sea 2 o 3 segundos Flat Es decir No escalan ¿Veis? O sea Aquí no te pone 84 Y luego 65 ¿Vale? O sea No va bajando el cooldown A medida que te va mejorando La habilidad Simplemente Le quitaron 2 o 3 segundos Por la puta cara ¿Vale? De 13 creo O 14 Pues Pasó a 11 O algo así ¿Vale? No hay mucho caso Pero bueno El caso es que Lo buffaron que flipas Y por eso Me gusta mucho Pillarme la del cooldown ¿Vale? Como os he mostrado antes El caso es eso Tiras el 1 Tiras el 2 Te tiras esto Tienes el blanco Etcétera Etcétera Y más o menos Tienes las habilidades Otra vez ¿Vale? El rival prácticamente Nunca se lo espera O siempre se tiene que echar Muy para atrás Cuando te tiras el shard ¿Vale? Está muy bien Dicho esto La build Os hacéis full O sea Hacéis esto ¿Vale? Y luego A mi me gusta hacer una multi Y 4 botis Para pegarme como un mono Teniendo en cuenta Que sale el totem Etcétera Etcétera El blanco Tiene muchas cosas Por las que pelear Si Breve inciso Si no tenéis el blanco Con Hércules Sois malísimos ¿Vale? Eso hay que aclararlo O sea Hércules es el mejor dios Para hacer el blanco Porque Tiene un daño del carajo Tanto al minuto 1.30 Como después Cuando empieza a tener la ulti De más Puedes tirar la ulti Y rebotar O puedes tirarle el 1 Y quitarle 300 y pico ¿Vale? ¿Veis? 310, 380 Ningún warrior Tiene tanto boost Como Hércules ¿Vale? Podéis más 2 así Luego tiráis el 1 Quitáis un huevo Al blanco Entonces El 20% De cooldown Es el que tienes Con el blanco Más el regrowth Que te vas a hacer Después del golden bone ¿Vale? Hacéis esto Eres una bestia ¿Vale? Con los cooldowns Deberías tener Como 8 segundos Aquí más o menos 7 7 y medio Algo así Está Está muy muy bien ¿Vale? Ya os estáis dando cuenta Porque Hércules Es uno de los mejores picks Bueno En caso de que estéis Contra un mágico Pues os hacéis el Onis Hay gente que prefiere El Seahill Yo prefiero el Onis Para combinarlo con el O sea el Seahill El Genji Perdón Yo prefiero el Onis Para combinarlo con el Seahill ¿Ok? En caso de que estéis Contra un físico Mucho mejor el Breathplate Y luego El Onis Que estáis muy por encima Hay que rotar Lo mismo que os dije con Tyr Winger ¿Vale? Imprescindible Esta build ¿Qué es lo que pasa Cuando te hacen la Winger? Antes que el Onis Pues que quizás Vas un poco tarde Para el Spectral ¿Vale? Por alguna razón Que nadie entiende Los de Hyrule No han nerfeado Los críticos Entonces Te tienes que seguir Haciendo el Spectral Por cojones Y Puede ser Que vayas un poco tarde Para la Wingshot Lo único malo De esta build Es que claro Como tienes que meter aquí El Spectral No tienes el Spirit Rope Y no tienes ese 30% De Coulomb Al nivel 20 Que te daría tener O sea Que te daría Este 20% Más la pasiva De los Warriors ¿Vale? Si lo combinas con el blanco Lo combinas con la potis roja Pues evidentemente Va a full Coulomb El problema es que aquí Tienes que meter un Spectral Por cojones O O cambias la Winger Por el Spectral de sitio ¿Vale? Luego te mejoras El Sin Heal Lógicamente Y luego el Late Muy Late Si os apetece trolear Un poquillo en Rankers A mi siempre Me da por hacerme Una King Size Bien sexys Aunque la verdad Que dejarse el Golden Bow Hasta que os mejoréis Los activos Están muy bien ¿Vale? El Golden Bow Es muy buen ítem Muy buen precio Pusheas del carajo Te sientes muy bien Porque tienes buen ataque speed Te da power también Moomer speed Está muy bien Combinado con Con toda esta build ¿Vale? Vais como Una Vais como una puta moto Con esta build ¿Vale? ¿Veis? Y estoy a nivel 5 ¿Sabes? No tengo toda el Moomer speed Todavía Lo dicho Os mejoráis activos Primero antes de vender La Golden Bow Preferiblemente ¿Qué TP nos pillamos Con Hércules? Yo prefiero hacerme Este para Rankers Y luego para Competitivo Hacerme este Este Cada vez que matas O te pillas una asistencia Te reduce 10 segundos De cooldown ¿Vale? Está muy bien Si rotas o lo que sea Te pillas 2 o 3 Kills o assists Y prácticamente Tienes el TP otra vez ¿Vale? Entre lo que dura La teamf y demás Este Pues como podéis observar Te puedes TPar A guardas también Este también El 2 no ¿Vale? Pero los Los de aquí sí Entonces te puedes Cuando te TPas A un guardo Estructura O lo que sea Pues te da inmunidad Lose Que está muy bien Para combinarlo Con el 3 y tal Lo que pasa es que Como tienes la Winger Pues tampoco te sirve tanto A no ser que la lleves De último ¿Vale? Si la llevas de último Quizás Conviene mejor Conviene mejorarse Antes los Los activos En este caso el TP ¿Vale? Pero bueno Eso ya es Muy situacional Yo no me voy a poner aquí A A explicar Todas las variables No me voy a poner a explicar aquí Todas las variables De las partidas Y eso Porque estaría Una Una cantidad de horas infinitas Para eso está mi streaming Vídeo de Youtube Etcétera Y ahí pues Vais tomando Nota y demás De segundo Activo Os pilláis El blink En el 90% De los casos O Las bits Las bits Están Evidentemente Estas Mejoradas ¿Vale? Y a mi El blink Siempre me gusta Hacerme este blink Porque puedes Blinkear Y luego hacer así Rollo con Tyr O O O O puedes Blinkear así Para cortar Caminos Y luego meter a alguien Otra vez dentro del Dentro del Dentro del fuego Etcétera La verdad es que Este blink No lo uso No lo uso mucho Eh Con Ni con Hércules Ni con Tyr Ni Ni con prácticamente Nadie que no sea Por ejemplo Obamana Que por cierto Hablando de Obamana Probablemente sea el siguiente Dios que traiga Más que nada Porque O sea Creo que Wanyu es mejor Pero Voy a traer Bueno Ahora que lo estoy pensando Igual la mamana Lo va a nerfear Eh Como habéis podido Observar en mis últimos vídeos Lo he estado spameando Como un enfermo Así que creo que voy a traer Wanyu Porque es bastante más sólido Está en la build Dicho esto Eh Os pilláis la kingsize Y Eh O Os podéis hacer Un binding Vale Os podéis hacer el binding O Podéis venir aquí Y os completáis El spirit rope O Podéis aquí Mantén los discord A mi personalmente El discord No me hace mucha gracia Con picks Que no sea Bamana Eh Más que nada Porque es muy caro Y tampoco estás tan deep Como un Bamana Por ejemplo En ulti ¿Vale? Tampoco estás jugando Tan, 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 tan Monkey Como con Bamana Pero O sea Es muy buen kit Igualmente Pero creo que este es Bastante mejor Over all ¿Vale? Más barato Te da Prácticamente Las mismas stats O sea 15 physical props Es prácticamente Nada De diferencia Te da el mismo cooldown Y luego te da El crowd control Reduction Y mitigaciones Cada vez que te pegan Un Un cc ¿Vale? 15% de mitigaciones Durante 3 segundos Para combinarlo Con el sigil mejorado Que como podéis observar Pues tiene un godo De mitigaciones Muy buena defensa Mágica Etcétera Etcétera Y el Onis Evidentemente ¿Vale? Así que esta sería Más o menos La build con Hércules Conta Sin contar Las variables Evidentemente De pestilence Contagión Bueno contagión No mucho La verdad Porque el regrowth Es esencial Pero bueno Hay algunos Hay algunos casos En los que sí que te puede venir Mejor el pestilence O directamente No necesites la wing Porque tengan un slow y medio O algo así Y no te salga Tan rentable Así que Procedamos a explicar Los combos Más o menos Que bueno La verdad que Hércules Es un dios Que a priori Es bastante Sencillo de jugar Su combo Es muy simple ¿Vale? Es 2 1 Ulti Para sacar de posición ¿Vale? Es muy Es muy fácil A la vista Pero Hacer Hacer que Hércules Sea O sea Ver a Hércules Como un dios Sencillo Es la parte Complicada ¿Vale? Tiene muchas mecánicas O sea Muchas mecánicas no Pero Para maximizar El daño Y demás Pues Tiene bastantes Truquillos Y tal ¿No? Como por ejemplo Cargas aquí básicos No sé qué No sé cuánto O O sea Esto es una variante Evidentemente Lo tiras aquí A melee 2-1 Básico Tal Y aquí le revienta Justo después ¿Vale? O directamente Me tío Hacerme ítem de cula Aquí Tienes aquí Al pavo Estáis aquí En la línea de torre O lo que sea O Cualquier otro escenario ¿Vale? Coges al tío Básico aquí antes Y le pegas el básico Después del 3 Etcétera Etcétera Y si está Pues en mitad de vida Por ejemplo Ojo Si te quedas aquí bien Coges Le tiras la ulti Las rebotas Etcétera Etcétera Hay muchísimas variables ¿Vale? A tener en cuenta Que podréis observar Tanto en mis streamings Como en mis vídeos De YouTube Etcétera Etcétera O cualquier otro player Que esté jugando Hércules Pero bueno Me atrevería a decir Que Mi tirín Y mi Hércules Son muy superiores Al resto Así que os recomiendo Que Que los veáis ¿Vale? Y nada más Creo que Ha durado bastante menos Que la de Tyr Pero bueno Como es evidente Y como he dicho antes Hércules es bastante Más sencillo Tiene Tiene muchas menos Mecánicas Su combo es bastante Más simple Evidentemente En escenarios De teamfight O lo que sea Pues Un mínimo error Te puede costar la muerte Puede tirar un 2-1 mal Lo que sea O el 1 O lo tiras muy agresivo Lo que sea Te mal posicionas Y La ulti Es muy mala O sea Tiene fece inmune Evidentemente Cuando la tiras Que se me olvidó De explicarlo antes Pero Tienes que estar quieto ¿Sabes? Si que te puede salvar En ciertas ocasiones Y tal Pero If hay rollo Minuto 30 O así Te van a volar Así que Tienes que tener Cuidado Como te posicionas Etcétera Etcétera Como hacen los engage Con el 2-1 Tienes que estar Así siempre atento Tienes que estar Bien posicionado ¿Vale? Tienes que hacer El combo Bien rápido Tienes que tener En cuenta Que cuando El nota Este esté en el aire Quizás te venga Otro del otro equipo Y te corte el 1 Quizás tienes que tener Tirar beats Preventiva Quizás Estás atrayendo A un mal target ¿Sabes? Lo normal es que Solo puedas atraer A un front line Pero si atraes A un front line Del otro equipo Y tu equipo No está del todo ready O del todo posicionado O tenéis una mala posición Etcétera Etcétera Os pueden divear Como locos Por todos lados Por eso Jugar Hércules Es muy tricky ¿Vale? Es muy engañoso También os recomiendo Que por ejemplo Si estáis chaseando Un pavo El tío normalmente Se va a poner así Como a medio melee Para ayuquearte ¿Vale? Tú tiras O sea Si Evidentemente Si tiras el 2 así El pavo va andando Para adelante Pues esto es un bot ¿Sabes? Pero si estás contra Un tío normal Pues El pavo no va a estar Andando así Para adelante Como un tonto El pavo va a intentar Ponerse así Medio yuquearte Medio ponerse a melee ¿Sabes? Para que le deas así Con el 2 Y no le deas con la puntita Entonces ¿Qué es la clave? Pues que puedes hacer esto Con el regrowth Vienes así Y lo empujas igualmente ¿Vale? Y lo mal posicionas Y también Para seguir el cefe Espera te voy a esperar A tener El 3 otra vez Para explicarlo Para seguir el cefe Pues vienes así Lo adelantas Y ahora aquí te echas Para atrás Y luego Le tiras el 2 Lo único malo Lo único malo De Hércules Al hacer El combo 2-1 Es que nunca va a estar El 1,5 segundos Estuneado ¿Vale? Porque el 2 Actúa como un Bueno No es un stun Pero si es Pero si es lo de El damage in return ¿Vale? El que no sepa Lo que es Creo que con tir No lo expliqué Porque con knockups No es igual Pero básicamente Cuando tú metes Un cc En este caso Este 2 El siguiente stun No dura Toda la duración Que debería ¿Vale? Ni 1 Debería durar 1,5 segundos Pero si le meto El 2 Pues evidentemente No dura El 1,5 segundos Durará 1,3 O 1,2 Algo así Y teniendo en cuenta Que vas a tener Poco cool La o lo que sea Le tiras el 1 Luego Le traes con el 2 Tienes otra vez Los cool La o lo que sea Tantía una media O los beats Y recuperas el 1 Bastante antes Pues siempre puedes Fulearlo otra vez Y el tío Va a durar Menos 1 Estuneado ¿Vale? Tenéis que tener también Eso en cuenta Sobre todo a la hora De meter el combo aquí Ay, perdón Con la ulti ¿Veis? Es muy Es muy engañoso Ciertas Ciertas situaciones Cuando tiras el 2-1 Así que nada Espero que os haya servido Esta Esta mini guía y tal De paso a paso Con Con el Bueno, de paso a paso No Más bien de cómo jugar Y buile a Hércules Y nada Espero que le deis el mismo amor Que le dices A la de Tir Y para la semana que viene Probablemente os traiga One you O gamana Ya me pondréis En los comentarios Pues Cuál es el dios Que preferís Dicho esto Me voy Así que nada Muchas gracias Por el apoyo Como siempre Nada Un besito Y nos vemos En el próximo video Adios Un besito 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 Un besito